¿Qué tal mi familia? Les bendigo y les saludo sabiendo y confiando que se encuentran bien. Últimamente salió en algunas redes el comentario derivado de una información que expresé en una de mis pláticas en nuestra iglesia. Quiero ser precisa y breve para no tener que aclarar y no producir una especulación de más. En el mes de marzo me intervinieron para extirpar la vesícula que me había venido dando problemas desde hace muchos meses. En medio de la cirugía el doctor se dio cuenta que había algo extraño en mi apéndice, algo que no era normal. Y era una pequeña bolita de 1.6 centímetros. El doctor decidió quitar la apéndice de una vez con la previa autorización de mi esposo. Pero, familia, una vez más veo la soberanía, la misericordia, el poder sanador de Dios. Que al examinar esta pequeña bolita se dieron cuenta que si no se sacaba en los próximos 8 o 9 meses, lo más probable es que se transformara en algo muy, pero muy negativo. Algunos le llaman suerte, otros le llaman coincidencia. Para mí, sí tiene un nombre. Es la gracia y la bendición de saber que tengo un Padre Celestial que día a día me abraza con su amor y cuidado. Y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Según los doctores, si no se hubiesen dado cuenta a tiempo, en menos de un año, el diagnóstico hubiera sido peor. Gracias a todos ustedes por estar pendientes y atentos a lo que me ocurra. Les amo mucho y siempre les amaré. Que Dios los bendiga. Y estoy bien.